Hola, sean bienvenidos todos a S.B. Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Vamos con el equipo del Barcelona Sporting Club, el presidente de Barcelona, Alvaro Moreno. Anuncia su candidatura o no. Finalmente, con hechos, construir un futuro mejor para Barcelona. Estoy convencido de que somos un mejor club que antes. Ayer le veía una entrevista. Yo suelo correr, me encanta correr, entonces voy escuchando, aprovecho de escuchar la entrevista. Entonces, creo que hicieron un récord mundial de la fatidio que tenía, la jueza que escuchaba. Haber hecho un récord mundial en el maratón. Porque, bueno, ahora voy a empezar a tirar algo, ¿no? Pero la barbaridad es que se dice, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una secretaría técnica con software última generación, donde analizamos, seguimos jugadores, donde discutimos todo en una comisión, donde está el vicepresidente deportivo, donde está el cuerpo técnico. Y en estos cuatro años no ha venido ni ha salido del club un solo jugador sin el consentimiento del entrenador. Y no ha venido ni ha salido un jugador sin la aprobación de la comisión financiera. Esto es así. Y seguirá siendo la misma manera. Que el presidente tiene la última palabra, por supuesto. Y la responsabilidad de todo lo que sucede, no solo en el futuro, en lo financiero, en lo administrativo. Entonces, por ahí preguntaban a alguien, ¿Barcelona se manejará con una empresa o...? Barcelona es una verdadera corporación. Barcelona es una corporación con un director general, con gerencia, con jefaturas y con una enorme organización que jamás tuve. Y esa medalla, el primero en ser acuelas, es el presidente. Así que quería dejarlo claro. Gracias por la pregunta. Pasamos ya a las últimas tres preguntas. Y yo lo recordaba, lo invitamos para la foto oficial. No se olviden, gracias a mi opinión, que me ocupa su parte de la gente. Mi idea de hablar, lo de la palabra. El primer en el marcador que se instala ahora, en qué tiempo durará, para cuántos años será. Y también para el rendón, ¿cómo cambió tu vida al ser, perdón, al crecer y saltar como titular en el Barcelona es por el club? ¿Cuál fue el cambio que tuvo? Y para el presidente, ¿cómo vio el análisis del último partido del Barcelona es por el club? ¿Qué Neighbor? ¿Cuál fue el cambio que tuvo? ¿Cómo vio el análisis del público? ¿Cómo vio el álbum? ¿Por qué no lo hable? ¿Cómo vio el álbum? ¿Cómo vio el álbum? ¿Cuál fue el cambio? ¿Cómo vio el álbum? ¿Cómo vio el álbum? ¿Por qué? ¿Cómo vio el álbum? ¿Cuál fue el álbum? Quisiera ser como tal jugador, como tal jugador. Obviamente apenas estoy comenzando, son mis primeros pasos, les estoy dando en esto. Y bueno, se siente bien que la gente a uno lo conozca por lo que uno hace, por lo que uno ama hacer, por el fútbol. Y mi familia también, muy contenta. Mi hogar, mi casa, mi familia. Y es un orgullo, una alegría. Me siento muy contento por una oportunidad que me ha dado la gran persona. Me siento muy contento por una zona arriba y la posibilidad que me ha dado. Quiero destacarlo a Alejandro, porque es un chico que conocemos desde muy chiquito, desde las academias de Cuenca. Es un chico cristiano que ha llegado por su perseverancia en la búsqueda de un sueño que sostiene su familia, realmente un verdadero ejemplo. Lo que ha logrado se lo merece y, como le digo siempre, con mucho más, no conformarnos nunca. Así que me siento muy orgulloso escucharlo y estar acá con él. Después, gracias por la pregunta, Ney. Gracias. Mínimo 10 años de vida de un marcador, como dije, última generación. Y con respecto al equipo, vamos creciendo, seguimos creciendo. Juegos frente al finalista de este año, con quien soñamos y pretendemos por una final de campeonato. Y según mi criterio, somos superiores durante los nueve y pico minutos del partido. Merecimos ganar y recluto realmente ese coraje por no darnos por vencido hasta el último segundo. Por eso, Barcelona. Voy a buscar siempre el partido. El equipo se lo nota muy bien físicamente. Lo que le permitió hasta el último segundo ir a buscar un merecido premio de fútbol, pero creo que no quedamos cuantos en el resultado. Son las pérdidas profundas de campeonato. Muy buenos días con todos. Aprovechando la oportunidad, ya se salió las eliminatorias. ¿Usted considera que algunos de sus futbolistas estarían considerados para el 10 de septiembre? Y otra pregunta más, ¿qué ha pasado con las ofertas de los jugadores de la sub-17? Gracias. Y va a ser una broma, ¿no? Que dice que para Polonia va a ser convocado. Pero no siempre estamos con la perspectiva. Por ejemplo, en el último torneo sub-17, Barcelona tuvo cinco convocados. El torneo mitad del mundo. Cuatro titulares. Ahora hemos tenido cinco convocados en el verso 15. Lo que me pone orgulloso y feliz. Y eso es lo que tiene Barcelona. Ojalá tengamos convocados. Nos pueden plantear siempre es un orgullo y un sueño poder entregar mejores a nuestra región del Ecuador. Y lo dejamos con eso. ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Alguna más queda? Pero bien, nuestro invitado, para la pasión por la cancha. Hacemos un esfuerzo y con eso lo realizamos. Y agradecerle a la misma la presencia de todos. Ángel Barrera, por favor. Como siempre tú, como siempre tú. Como siempre tú. Como siempre tú. ¿Alguna más? Bueno, en un rato de la semana, previo al partido, siempre se trabaja lo que se viene a hacer y... Con respecto a esa posibilidad de invitación, nosotros aceptamos, pero de momento no se está confirmado. Lo que veo difícil, porque el 7 de septiembre, que es la fecha de FIFA, aparentemente hubo una comunicación con el Club América, así que de momento no está confirmado. Perfecto. Quedemos agradecer a todos por la invitación presente y... De hoy, Alfaro Moreno era para lanzar su candidatura y no dijo absolutamente nada. Pura paja fue todo esto. Ahí escuchamos algunas cosas importantes. El partido con el América de México no está definido. Estaba el chico Guillermo Rendón, pero lo que pensábamos iba a ser el lanzamiento a su candidatura para la reelección. Nos quedamos con los chulos hechos. Únicamente se dio a conocer aquel detalle del marcador electrónico con una empresa a nivel nacional, de almacenes, muy conocida. Diez años es la garantía, entiendo que se tiene así. Le hicieron la pregunta, entonces, de funcionamiento correcto para esta pantalla LED que va a estar en el sector de la General Norte. El presidente de un equipo de fútbol o el presidente de cualquier institución debe de ejecutar su obra hasta el último día de la presidencia. Cuando aquí hay gente que dice, no, no contrates, no alarguen los contratos, porque ya se viene otro presidente, que esto, que el otro, eso no lo debería hacer. Los que son responsables, hasta el último día, si tienen que continuar alguna extensión de contratos, lo tienen que hacer. Ya después se analizará en una asamblea que estuvo bien ejecutado, estuvo mal ejecutado, pero un presidente responsable de un equipo de fútbol tiene que ver con los intereses de su equipo, de su gestión, y si éste se extiende, no tiene que hacer. Aquí en su momento, Barcelona, ¿qué año ahora ha sido? ¿2008, 2009, 10? Creo que ya era la presidencia de nuevo con Manuel. Vieron un contrato con TC Televisión por los derechos, por 10 años. Hubo un sector que pegó el grito en el cielo, que ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bien, estuvo bien, porque era un contrato que TC Televisión en su momento pagaba hasta por adelantado, y bien pagado, bien vendidos los derechos. Pero no hay sindereces cuando lamentablemente no se hacen responsables de contrataciones, incorporación o de cualquier actividad comercial cuando excede a su administración. Entonces, si tienes sindereces, si supuestamente tienes equilibrio para hacer compromisos comerciales con X casa por 10 años, también deberías tener esa firmeza, esa consistencia, cuando te toque egresos, salidas o contrataciones de futbolistas. Porque hemos visto en esta misma directiva, decir, no, yo no contrato porque ya se me viene supuestamente el cese de mi periodo. Y resulta que para otras situaciones, que yo no las jugo en estos momentos, pueden ser buenas o malas, como esta, que es muy interesante, no le pongo si buena o mala. Entonces, ahí no tienen ese mismo desenfado, no tienen ese mismo desenlace. El diagnóstico lamentablemente es otro. Ahí es cuando vienen la situación que seguramente se le hace una cordillera altísima a los seguidores y a los socios del Barça. Bueno, esto dicen que sí son buenos para hacer este tipo de operación que va más allá de superior. Pero sin embargo, son malos cuando se trata de meter la mano al bolsillo, cuando la gente le dice, oye, contrata a un jugador. No, es que no lo puedo contratar porque ya mi contrato o mi relación administrativa termina el próximo septiembre, octubre, noviembre o diciembre de esta temporada. ¿Y cómo para fulano si le hacen un contrato de dos o de un año? Entonces, ahí creo que falta un poquito de equilibrio en torno a esta situación. Que ahora pasa en el Barcelona, pero que también pasa en otras instituciones. Tal vez el tema de Barcelona, lógicamente, se haga poco menos que una repetición. Porque Barcelona es el equipo que permanentemente aglutina los comentarios, concentra las expectativas, las noticias. Entonces, más estamos al contacto de que en Barcelona es el que lamentablemente, aparentemente, se haga este tipo de apuros, este tipo de gestiones muy a la loca, muy silvestre, que no tienen ese freno de mano, cuando en otro tipo de actividad de gestión aparentemente va marchando con el freno de mano activado. Entonces, ahí es lo único que yo discrepo. Pero, por lo demás, estupendo. Qué lástima que lamentablemente se hizo, pues, este convenio ya en una nueva campaña. Porque el año anterior, de todas maneras, tampoco vamos a censurar. El año anterior, cuando la Copa Libertadores se cerró aquí, se tuvo que alquilar sobre las medidas, sobre el hecho prácticamente. Entiendo que una empresa también muy identificada con el fútbol, y particularmente con el Barcelona, fue la que hizo posible que el estadio no tenga uno de los valores agregados que ya hay en esta clase de estadios históricos, majestuosos, espectaculares, que forman parte de la agenda turística de Guayaquil y que se habla en el mundo. Porque seguramente el estadio monumental de Barcelona, puede que ya no esté entre los 50 mejores, puede que ya no esté entre los 100, pero sí es una referencia del fútbol ecuatoriano a nivel internacional. Y hubiese sido un poquito triste, un poquito lugro, un poquito bucólico, ver tamaño, espectáculo, el cierre de la Copa Libertadores de América con un estadio que no tenía el marcador electrónico. Por lo menos, no sé si la herencia de Barcelona, la Federación Ecuatoriana, alguien hizo pues a Etiop, y se logró tener un marcador importante en donde se vieron muchas situaciones que no se ven muy de vez en cuando, porque también sacaba un resumen de las escenas, las relaciones que a Cuterio y los organizadores, era lo más llamativo de ese partido, que finalmente, como todos sabemos, lo ganó el cuadro del Flamengo al Atlético Paranaense. Si así llueve, que no escante, que sigan viniendo los oficiantes, los patrocinadores, que sigan viniendo los que dotan de menajes, de muebles al elenco del Barcelona Sporting Group, pero así también la dirigencia de Barcelona, que encuentra alguna medida, alguna alternativa también para ver hasta dónde más pueden. Ellos dicen que para el señor Carlos Alec, Andrés Faro Moreno, este de Barcelona es el más ordenado, este de Barcelona es el mejor de los últimos tiempos. ¿Quién para lavar el queso rancio? Que el que lo hace, que el que lo fabrica, creo que está bien. Es lógico que lo diga. Si él no defiende su queso rancio, ¿quién se lo va a defender? En ese aspecto sí, pero nosotros que estamos acá, debemos hacer un balance, ¿qué nos parece esta administración? La semana pasada aquí Rafael Verdura corroboró aquello, de que hoy por primera vez, desde que él es socio de Barcelona, ve que Barcelona se ha manejado con más orden. Lo dijo Rafael Verdura, que es uno de los candidatos. Él defiende también al mismo tiempo, siendo hoy, por ejemplo, un adversario dentro de lo que tiene que ver con la contingente electoral del equipo. Sin embargo, él manifiesta de que sí, de que ahora hay números claros, hay orden en Barcelona a la interna. Lo dijo Rafael Verdura, no lo dice Alfaro Moreno. Entonces, a mí me agrada eso. ¿Me agrada por qué? Porque al no existir, por ejemplo, demandas de las que estaba acostumbrado a Barcelona, habla de una gestión que yo no tengo por qué ponderar. Es más, a mí Alfaro Moreno me tiene bloqueado. Yo no me llevo con Alfaro Moreno. Pero es una cuestión... Está bloqueado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es una cuestión... Yo ni el número tengo. Ya. Pero es una cuestión, o sea, ya personal, porque yo detesto aquí, en muchas de las ocasiones, para quedar bien, hay que hablar bien de Barcelona. Y cuando yo tengo que decir que Barcelona ha tenido un juego de pacotilla, un equipo que realmente da pena, si eso les molesta, bueno, pues qué pena, ¿no? Pero uno tiene que señalar en muchas de las ocasiones. Yo no tengo por qué estar... Que es porque yo soy guayaquileño, que es porque soy leacate, yo tengo que defender a los nuestros, que tengo... Yo no estoy defendiendo ni atacando. Simple y llanamente manifiesto algo que a lo mejor a los directivos no les gusta. No. Porque a los dirigentes les gusta que les den todo. Todo sazonado, todo cocinadito. Le gusta el elogio barato. Le encanta que los adulen. Le encanta la mentira que los adula. Pero les duele la verdad que los amarga y que tienen que tomarse la gota a gota. Entonces, eso les disgusta. Aquí, Bustos, es un gran director técnico. Hombre profesional, honrado, honesto. Pero qué llorón que es, carajo. Qué manera de fregar la vida. Cada que pierde Barcelona, perdió por el árbitro, perdió por la lluvia, perdió por la cancha, perdió por esto, perdió por lo otro. Nunca perdió porque ellos se equivocaron. Y Barcelona ha tenido errores, pero terribles. No. Que venga un General Díaz y te elimine de una copa internacional, da vergüenza. Zamora. Que venga un Zamora y te elimine de una vergüenza, da vergüenza. Que venga un Barcelona y te eliminen en la mesa, porque no sabes hacer bien los papeles. Y hasta ahora no se descubre cuál fue el sapo del que tanto han denunciado. Da vergüenza, pues. Y si uno les tiene que decir eso, que es una vergüenza, y en algún momento les dije que Barcelona es un membrete. ¡Uy, qué horror! ¿Cómo dice el flaco que Barcelona es un membrete? Se lo dije aquí al señor Rafael Bernura. ¿Por qué? Porque carece de institucionalidad. Que es un equipo respaldado por un amplio sector popular. Sí, es un equipo. Ese es su principal capital. Lo que tiene Barcelona es un respaldo popular mayoritario, pero que no se compadece con la realidad que es a la interna. ¿Cuál es el trabajo de las divisiones menores? Hay mucho que hacer. Y hay que ponderar. Cuando hay que ponderar, hay que ponderar. Pero cuando el equipo está jugando mal, hay que decirles que está jugando mal. Es el principal capital, usted dice, pero moral, la hincha. Es el principal capital. No, no, no. Moral. Yo creo que esa patita le sumo ahí, porque si usted va a sumar lo que genera los socios, cuánto público ingresa al escenario del Monumental. Eso es malo. Eso es malo. Es malo. Es malo. Es el capital moral. Mira que lo que tú dices es que usted es socio, se dedica cuando uno le dice Caimartón. Arman una asamblea y no te van 200 socios. Tienen que alquilar. ¿Saben qué alquilan? El salón de un hotel. Eso es lo que alquilan. Control. Una asamblea debería ser en el estadio. Una asamblea debería ser en un recinto donde haya para 4, 5 mil personas. No un salón de un hotel para 200 personas, pues. Y que sobran hasta las sillas. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.